¡Oh! 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 ¡Cómo! ¡Wow, David! ¿Qué haces? Me estoy bañando, Melani. ¿Bañando? No, Melani. Estoy jugando videojuegos. ¿Puedes jugar? No. Pero tienes dos controles. Ya te dije que no. Voy a contar hasta diez. ¿Y qué va a pasar cuando cuentes diez? Ya verás. ¡Mamá! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Qué está pasando? Nada, mamá. Están jugando FIFA. ¿Y qué fue ese ruido? Melani metió un gol y se alocó. ¡Sí! Suscríbete si crees que la estrategia de Melani es muy buena.